¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Taskmaster en directo Así que vamos a ver que tal está este personaje Y pues vamos a ver si vale la pena Aunque posiblemente se está rumorando que la película de Black Widow va a tener un uniforme Así que si quieres saber que tal está este personaje te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Y bueno, vamos a comenzar Taskmaster 6 estrellas Vamos a ver que tal cambia del Tier 1 a Tier 2 Y antes que nada y proseguir con este video quiero enviarle un gran saludo a Gus Muchas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de Taskmaster en Tier 2 Y pues la verdad, he estado leyendo y dicen que la habilidad número 5 como que tiene un bug Como que no siempre funciona No sé si se refieren al tema del invencible o se refieren al tema de la reducción de defensas Nomás he estado leyendo que pues bueno, reporten que tiene un bug la habilidad número 5 Nosotros la probamos en la beta Se me hizo un personaje normalón Pero por encima de muchos combatientes que ya están rezagados en el juego Entonces pues bueno, para mi gusto no fue ni tan malo ni tan bueno Entonces con esta prueba, preview que vamos a hacer el día de hoy Pues les voy a poder dar otra vez mi opinión acerca del personaje Aunque estoy muy seguro de que vale la pena que lo suban a Tier 2 Aparte se farmea completamente gratis Y como les mencioné hace unos segundos Pues si es evidente que está por encima de muchos combatientes que están rezagados Ahora Que como también les comenté en la introducción del video Puede ser que le metan algún uniforme Entonces vale la pena que lo tengamos en Tier 2 Para que cuando llegue el uniforme simplemente sea subir el uniforme Que estoy 100% seguro de que va a ser útil y necesario el uniforme para este personaje Tiene cosas buenas como que creo que es el liderazgo Que le aumenta a todos los personajes que aumentan el crítico Le aumentan los ataques Entonces pues tiene cosas interesantes Sobre todo pensado yo creo que para Conquista Porque para Tierra de Sombras Pues no creo que le funcione de mucho este liderazgo a nadie Pero bueno en general llegó contra el jefe del piso Estamos en desventaja de clase Y aparte el jefe pues es bastante toca pelotas Y pues nos aturde demasiado Y pues no nos lo logramos pasar Entonces la pregunta del millón es Tazmaster en Tier 2 se podrá pasar esta misión Y pues bueno antes de irnos a la prueba del jefe mundial Les voy a enseñar como está la cuenta equipada Tenemos por aquí Estos cromos que pues son buenos De hecho todos son farmeables Bueno este es con el uniforme de Thor Ragnarok mítico Y este pues te puede salir en el laboratorio Te puedes salir en... Pues bueno te lo regala el juego en sí Es medio complicado de conseguir pero es muy bueno Tenemos por aquí 32 de recarga 22 de todos los ataques 22 físico y 22 de energía WTF men está súper... Está literalmente idéntico O sea 22,6, 22,6 Qué pedo güey Pocas veces que he visto que las estadísticas están tan parejas Tenemos el personaje en el top 9.423 Me tardé en grabarlo pero bueno Tiene 16.661 ataque físico La recarga está al máximo Es super villano Aumento de 4% del daño a la clase superhéroe Y maestro de armas Se aplica a ti la probabilidad de crítico en 3% Y aumento el daño crítico en 5% Tenemos por aquí todo el equipo en 20 Tenemos puros urus legendarios de daño crítico Con ataque físico y uno de índice crítico por ahí Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser Tenemos el liderazgo se aplica a todos los aliados Aumenta la probabilidad de esquiva de 6% Y se aplica a ti Aumenta todos los ataques, todas las defensas y todas las velocidades Perdón, mi error Tiene liderazgo estilo Deadpool Y creo que la pasiva del Tier 2 Es la que le daba el aumento en todos los maestros de arma Tenemos la habilidad número 1 Que nos da reducción del daño en 20% Tajo de cable que le da atadura a los enemigos Bombardeo de choque que le da aturdimiento Y reducción de todas las defensas Es acumulable con Ignora Inmunidad O sea que le reduce defensas hasta los jefes mundiales Tenemos lluvia de flechas Que inflige daño de conmoción Y a nosotros nos da aumento en todos los ataques La número 4 nos potencia No me acuerdo si en la beta nos potenciaba Fíjate, tengo mis dudas Y la habilidad número 5 Tiene aturdimiento con reducción del 5% Con Ignora Inmunidad Aplicable a jefes mundiales Y a nosotros nos da Invencible Tenemos la pasiva Aquí está, mira Probabilidad de activación al tener un 50% menos de bigdas Se aplica a ti Aumenta la probabilidad de esquiva en 20% Creo que esto también es diferente a la beta No me suena que este compa a ganar esquiva Igual estoy loco, igual y no Creo, creo Tenemos tipo puesto 0 Tenemos turbo todos Casi todos los ISO 6 estrellas Tenemos un obelisco con Ignorar esquiva Con aumento del 200% de daño Y sin uniforme porque todavía no tenemos Ahora sí, vámonos a la siguiente prueba Estamos de regreso Taskmaster Tier 1 Medianoche fase 10 Vamos a ver que tal está este personaje Y a ver si me puedo inventar algún tipo de secuencia A ver Según yo con la habilidad número 4 nos potenciábamos La número 5 daba reducción de defensas La número 3 también Hasta el final Así es Esto sigue estando igual La reducción de defensas hasta el final También estilo Deadpool Y pues varios me comentaban que este personaje se centra Más que nada en copiar ataques Entonces que tiene ataques Como se pueden dar cuenta de Deadpool Tiene ataques Pues parecidos también a Ojos de Halcón Está interesantón el personaje Vamos a ver luego Ya después de ver Más o menos cómo funciona el personaje Me dieron ganas de verlo ya en acción En la película de Black Widow Entonces Pues a ver que tal está Va a pasar apenas un minuto Y no le hemos bajado ni una barra de vida Porque estamos obviamente en Tier 1 Sin CTP Entonces pues tampoco podemos esperar un gran daño A pesar de que tenemos un muy bueno velisco Ya solamente debes ver si se quiere activar Y cuando se activa pues ya hace un poquito más de daño Y también tiene habilidades como el Caballero Luna Entonces pues es un personaje que Puede ser que en Tier 2 Sí pueda prometernos algo De momento le bajamos una barra de vida en un minuto Y pues bueno Vamos a ver en Tier 2 Que tanto logramos mejorar Ha llegado el momento de desarrollar a Taskmaster Así que vamos a darle duro Vamos a darle un megavale Bienvenido al canal Taskmaster Subimos el nivel y todo ¿Qué pedo? Es la primera vez que veo esto Que un personaje cuando sube Pierda 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 What the fuck Esto es un bug ¿no? ¿Por qué pierde ataque en vez de ganar ataque? Aquí les pido una disculpa amigos La verdad no me fijé al grabar el video Que estaba con demasiado zoom la configuración Me perdonas carita triste Casi ganó 3000 de ataque físico Pero perdió 320 de ataque de energía What the fuck Y tenemos estrategia precisa Se aplica a todos los aliados que dominan las armas Aumento del 20% en toda la probabilidad de crítico Ignorar esquiva al 20% Y el daño de la habilidad aumenta y el adicional Y aumenta el efecto de la habilidad esquiva total El tier 2 era entonces el que le daba esta madre A todos los aliados de dominación de armas No era el liderazgo Así que perdóneme Ya de seguro alguien ya estaba llorando Que ya me había equivocado Así que pues bueno Vamos a ver que la pasiva Se la mejoraron 40% de esquiva Creo que le subieron la esquiva ¿no? Realmente creo que era un 20, un 30 lo que tenía Creo Si no, no sé qué fue lo que le cambiaron Parece que le agregaron más esquiva Es la hora de la verdad Vamos a ver si Taskmaster en tier 2 Es capaz De pasarse la misión Yo creo que sí ¿no? Si ya había llegado en tier 1 contra la Rosita ¿Por qué en tier 2 no le puede ganar la Rosita? A no ser de que la Rosita se ponga en plan A darle duro contra el almendruco bastantes veces Aturdirlo, aturdirlo, aturdirlo Y que Taskmaster se quede quietecito Puede ser que sí Nos vuelva a vencer Puede Aparte por la diferencia de clase Pero ahorita que ya estamos en tier 2 Yo creo que sí se lo debería de pasar ¿no? Yo creo Por favor Pásate la misión Y pues Si se fijan Tiene habilidades Algunas Interesantes para Campaña Tiene buen daño en área Es algo lento al atacar Pero tiene buen daño en área Llegamos contra la Rosita Ok No nos aturdió ahí Perfectísimo No sé qué habrá pasado Ahora sí Qué diferencia Ahora sí Qué diferencia No sé si tiene superarmadura Porque ya no lo aturdieron Bastante bien De hecho Esto sí le vendría bien al personaje Que le tuviera superarmadura Todas las defensas Que igual sí tiene Ya ni me acuerdo 44 segundos Bastante bien Bastante fácil Y si pisi Chiquiliqui Estamos de regreso Aquí contra medianoche Fase 10 Obviamente Porque es un nivel 60 Así que Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Nos va Vamos por ahí Vamos por allá Izquierda, derecha Izquierda, derecha Arriba, abajo Papaya de Celaya Ahora sí Hacemos buen daño Ahora sí Hacemos buen daño Amigos Ahora sí Medianoche Tiembla Medianoche Que te vamos a dar Duro contra el muro Pum, 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 pum Es lo increíble De cuando un personaje Reduce defensas Es que hace muy buen daño Cuando el personaje Viene y le pega al jefe Y reduce defensas Es increíble Es increíble El daño que ocasiona Ahí va Ahí va Ahí va Prepárate Prepárate Uy Se activó un poco tarde El obelisco Pero La verdad El daño es bueno Creo que en la beta También se había comentado Que el daño era bueno Pero yo sí La probé en una fase 30 Porque ya era nivel 70 Pero al menos En nivel 60 La fase 10 Está Isilardo Uy Se la había cortado Y yo esperando Que me cayera en la cabeza Ay, 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 ay A la madre La aguantó el madrazo La Black Widow Oye No sabía que tenía Tan buena defensa La Black Widow ¿Qué me estás contando, chaval? También obviamente Aquí ya vieron La diferencia, ¿no? De cuando se utiliza Sin la habilidad Número 4 Sí, obviamente Se siente Que no está potenciado El daño Está bien Haber visto La diferencia Uy, uy, uy De cuando tenemos La habilidad potenciada Cuando no la tenemos potenciada De hecho ahorita Creo que tampoco La tenemos potenciada Corle Me gusta que se mueve Bastante rápido A diferencia de muchos personajes Tiene Ay, 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 ay Tiene una movilidad Bastante buena Entonces está nice Tiene cosas buenas Tiene cosas buenas El Taskmeister Taskmeister Y pues bueno La fase 10 Literalmente se la pudo ver Tronado Posiblemente hasta la 15 Bastante sencillo Y pues nada No me lo creo No Me creo que haya No me lo creo No me lo creo Si estas cosas pasan poco Y menos en mi cuenta ¿Pero qué es esto? Claro que obviamente Porque Gus Le deja like A los videos Y los comparte Tiene esta suerte Dragonilesca O sea que Me meta su cuenta Y De una sube el potencial Por favor Gus Espero llevarme esta suerte A mi cuenta Porque a veces me tardo Dos semanas O más sacando Un potencial Entonces aquí voy dejando Este video amigos Muchísimas gracias Por haber llegado Te lo agradezco Si llegaste hasta acá Deja maestro En los comentarios Y sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Un gran like Y una suscripción Se agradecen Y recuerda que Si le das like A este video Antes de que termine Posiblemente Tengas la posibilidad De aumentar Tus potenciales En un 100% En tu siguiente encuentro Así que yo me despido Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y ahora si Amiguillos Cara de pillos A volar Bombojash Fin de la transmisión Fin de la transmisión Son de transmisión